...lleno de rumba, de samba y de mambo Rumba, samba, mambo ¡Vamos, Maragüey! ¡Vamos, Maragüey! ¡Vamos, Maragüey! ¡Vamos, Maragüey! ¡Vamos, Maragüey! ¡Vamos, Maragüey! ... 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